Hicimos el amor, y en ese justo momento el cielo se abrió al completo Y quedamos de amor repleto, nos amamos apasionadamente Y los ríos desbordaron sus corrientes, y se inundó de ternura la orilla Y se acabaron todas las pesadillas, hicimos el amor Colmamos nuestros deseos, inundamos de pasión, el final de aquel paseo Y ahora cuando lo recuerdo, mi piel se revela y me rellama Mi pensamiento se desespera, como esa no habrá otra primavera Y me siento perdido en un mundo loco, y me siento tan mal que no me lo explico Que siga en pie disfrutando a lo tonto, lo que perdí que sí que ahora me lo explico Hicimos el amor, colmamos nuestros deseos Inundamos de pasión, al final de aquel paseo Y ya se acabó el amor, y no colmamos deseos Ni inundamos de pasión, al final de aquel paseo El final de aquel paseo El final de aquel paseo